Desde el 88 tengo yo Mataron al bolero a la rumba y al son Aquellos guapachosos se vistieron de arrebol Corbata de moño, botín de charol Su madre suplicaba con anticipación No vayan a ese baile pues va a haber rock and roll Dijeron vas, vas, barra, vas, ya vas Qué risa me das, vas, qué loco estás, ya vas Agarra el compás, ya vas, 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 barra, vas Presente el 99 tengo yo Estalló la huelga en la universidad De aquellos mexicanos su mente despertó Cansados del saqueo de nuestra nación Y como este gobierno sí sabe de represión A sus estudiantes los mandó a prisión Dijeron vas, vas, vas a golpear, vas A quien quiera protestar Esta estúpida forma de actuar Y al pueblo no vas a escuchar Vas, vas, vas a golpear La prensa libre al país informó Que presos políticos en México no hay Y que los reclusorios que hoy llenos están Solo hay gente peligrosa para la sociedad Que nuestros ganaderos están para evitar Que se derrame sangre por salvar la ciudad Dijeron vas, vas, vas a golpear, vas A quien quiera protestar Esta estúpida forma de actuar Y al pueblo no vas a escuchar Vas, vas, vas a golpear Das, vas, 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 a golpear Recuerden que la paz solo se encontrará En el alma libre y revolucionaria Que las aguas claras son las que corriendo van Las otras estancadas, muy podridas están Y aunque su pestilencia nos quiera alcanzar La nuestra es agua clara que al cielo llegara Dijeron vas, vas a golpear, vas A quien quiera protestar Es tu estúpida forma de actuar Y al pueblo no vas a escuchar Vas, vas, vas a golpear Dijeron vas, vas a golpear Vas, a quien quiera protestar Es tu estúpida forma de actuar Y al pueblo no vas a escuchar Vas, vas, vas a golpear